Hola, queridos hermanos de Milagro del Cielo, el día de hoy vengo a compartirles más revelaciones del cielo que tiene la niña María de Rosario. Ella menciona que el cielo le mostró una época de hambruna que está muy cerca. También que se acerca un periodo de oscuridad para el mundo. Podría ser el gran apagón, los tres días de oscuridad. Lo que ella vio es que todo estaba oscuro. También nos habla que se acerca un periodo de conflictos y de divisiones. Por ejemplo, si en un grupo de oración reinaba la paz, ahora ya no va a ser así. Se va a partir el grupo en dos o en tres, va a haber muchas rencillas y eso se va a ir a acrecentar. Bien, queridos hermanos, escuchemos el mensaje de la niña María María del Rosario. Hermano Manuel, muy buenas tardes. Quiero seguirle compartiendo las visiones que sigue teniendo mi hija sobre la hambruna y la oscuridad que están por venir. Antes de empezar, por favor, quiero que, por favor, todos los que escuchen estos audios, quiero pedirles que estén preparados, orando, porque la división será muy grande. Mi hija vio en una visión que había mucha gente en forma de demonios, muchos, muchísimos, todos con palos, como listos para la batalla. Por eso se deduce que habrá mucha división. También vio la hambruna y la oscuridad. En su visión vio mucha pobreza. Todo estaba oscuro. Dentro de casa había guardados animales. Una vaca con su becerro, unas cabras y unas ovejas y unas gallinas. Había solo unas cuantas vacas de paja para alimentar los animales. En la cocina solo había algunas frutas guardadas. Solo había una luz que no se extinguía. Esa luz era del círculo que iluminaba la casa, así como las casas que tienen sacramentales dentro de su hogar y un ángel custodio cuidando. También vio que ya no existían los automóviles, ya no había, porque la pobreza era muy grande. Fuera del círculo había gente desesperada, gritando. Llegaban las brujas y se llevaba a las personas. Las personas en lugar de pedir ayuda decían malas palabras. También se llevaban los niños, los ancianos, las muchachas. Ahí hay una luz solo en esas casas. Por eso lo urgente de seguir en oración y de estar en gracia. Porque ese círculo solo está en las casas donde hay oración, donde rezan el santo rosario, donde hay sacramentales. Esas casas que están consagradas al Nuestro Señor y a la Virgen María. O sea, a los Sagrados Corazones de Jesús y de María. Esas casas son como, es como si fuera un domo. Recuerden, o sea, lo ha visto en varias visiones, es como un domo que cubre esas casas. Nosotros no lo podemos ver, pero existen. Por eso la urgencia de estar unidos y orando. Y pues hasta aquí, hermano Manuel. Y pues le agradezco. Muchas gracias. 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 Gracias.